Recuerdo aquella vez Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Estas tres cosas, nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Estas tres cosas, nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más